Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Que diga cosas al oído ¿Para qué te perdas si no estás conmigo? ¡Suscríbete al canal! Baby, killin' what you waiting for Something way you know Something way you do Something way you know Something way you know Something way you do Something way you do ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!